Pues nada, la verdad que fue una experiencia, bueno, yo llevo ya 40 años trabajando aquí, pero esto fue algo distinto totalmente en el sentido que no teníamos ni idea de cómo afrontarlo, ¿vale? Ha sido difícil, muy difícil, sobre todo la soledad de los pacientes. Éramos solamente el único apoyo que tenía, la única mano que podíamos, pero otras veces era muchísimo más triste y tenían que despedirse a veces por videollamadas de sus familiares y la verdad que lloramos junto al paciente, yo he llorado. Sí, es verdad que emocionalmente a veces sí nos afecta, aunque digamos que no somos humanos, ¿no? Pero bueno, después te vienen las cosas buenas, ¿no? Intentar recordar los buenos momentos, la sonrisa de la persona, el apoyo que le has dado y eso te ayuda. Y ahora pues tengo a mi madre que está dependiente, verá, todavía más o menos viene sola, pero me necesita, ella me quiere a mí.